En el día de hoy vamos a abrir Lucky Blocks de cómo entrenar a tu dragón en la vida real Hay 6 diferentes y tendremos que encontrarlos Son como mini puzdes, podremos encontrar a la Furia Nocturna y a Furia Luminosa ¿Qué más encontraremos ahí dentro? ¡Vamos allá! Pero bueno gente, estamos aquí una vez más Es que me encanta este fondo, me encanta Estamos aquí una vez más en un nuevo unboxing de cosas sorpresas increíbles Así que, ¿quieres ver qué es? Un momentito que voy a ello Y son estas cosas Antes de nada, antes de deciros qué es esto Cuando lo vamos a abrir Quiero que todo el mundo deje un pedazo de like Suscríbete y comente para más vídeos como estos Y que sobre todo me diga abajo en los comentarios Nombres para los dragones Siempre hacen falta nombres para los dragones Diréis, ¿Mortis esto qué es? Bueno, a ver, os explico Estos son cajas de Lucky Block de la vida real ¿Vale? Son originales, son de DreamWorks y demás Lo único que las compré de segunda mano Porque de primera mano, o sea, en plan nuevas no había Entonces las tuve que comprar de segunda mano Y he de decir que ya he abierto una, ¿De acuerdo? Que he abierto esta Como veis ya está abierta En plan, se sale y no tiene plastiquito ¿Por qué he abierto esta? Porque no me podía aguantar hasta el día del vídeo Decía, yo macho Tengo que aguantar hasta el día del vídeo Tal, no sé qué, no puedo Pero dije, mira, da igual Quiero abrirlo, así que voy a abrirlo Con lo cual, abrí este ¿De acuerdo? Como veis ya tiene marcas Aquí tiene el celito, que se lo quité Y lo abrí Y fijaos lo que encontré Ahora vais a ver Fijaos Esto se monta, son puzles, ¿Vale? A ver, hay que sacar el papelito de mí Un momentito Ahí está Son puzles Es que mirad qué pasada O sea, son totalmente originales, ¿De acuerdo? Nada del China Ni nada, nada, nada Totalmente originales Son increíbles Y son mini puzles O sea, mirad ¿Veis? Son súper bonitos Y también actúa de goma de borrar Entonces lo que hay que hacer es montarlo En plan, se pone esto así Y se monta, ¿De acuerdo? También también las alitas por un lado Que le voy a poner aquí las alitas A ver, para que lo veáis Un momentito A ver Ahí tenemos una alita puesta, como veis Vamos a por la otra Ahí está, la tenemos puesta, como veis Fijaos Son del 2019, ¿De acuerdo? Pero han llegado ahora a España Así que Bueno Por lo menos han llegado Que es lo importante Luego, esto es una base ¿De acuerdo? Que esto y esto ¿Veis? Son bases En plan, se acopla así Y se pone Espérate Claro, si no me lo cargo Se pone el bicho aquí así ¿Veis? Y quedan así muy chulos Ya os digo O sea, es que este tiene todos los detalles De chimolo, ¿Veis? Tiene todo el arnés Tiene también los pies También tiene ahí la cola que está rota Mira la silla La tiene ahí también puesta La silla que usa hipo Hipo Entonces es increíble Con lo cual Este ya lo tenemos, ¿De acuerdo? Y venía con esto Que es, obviamente Un pamfleto Que dice Eh, ¿Veis? Dream Wars Junt of Traitor Dragon The Hidden World O sea, salió en 2019 esto Eh, seis para coleccionar Y te vienen, como veis A ver si lo podemos ver ahí A ver si puedo Ahí está Enfócate ¡Enfócate! Ahí está Salen todos estos seis ¿De acuerdo? Y hay uno que es de edición limitada Que es el Pesadilla Monstruosa Así que a ver si lo encontramos Ojalá Ojalá encontremos el Pesadilla Monstruosa En fin Lo hagamos por ahí Y vamos a dejar ese también por aquí Bueno, yo creo que lo voy a dejar de otra forma Ahora veréis Yo creo que así queda perfecto En fin, vamos a ir con Esto o con este Venga, con este A ver qué toca ¿Vale? Para romperlo es Se aprieta aquí Se aprieta aquí Y aquí Y haces así ¿Vale? Y se abre solito ¿Qué es esto? ¿Cuál es? ¡Oh! ¡El cremalleros! ¡Es el cremalleros! ¡Es el cremalleros! ¡Hola! ¡Qué pasada! Vamos a abrirlo Ahí está Vale Vienen, como veis, todos para montar ¡El cremalleros! Dios, miren las cabezas Cada una por un lado Mirad Las cabecitas Tienen súper buenos detalles Como veis Tienen muy buenos detalles Vale Y vienen con estos dos Para montarlo aquí entonces Aquí está Hay que montarle Pero no sé cómo montarlo ¿Así? ¿Se montan así? Vale, se montan así Ok Uno por aquí Perfecto No sé si se da igual montarlo De una forma u otra Supongo que sí No lo sé ¿Vale? Ahí está Los cremalleros espantosos Vamos a ponerle Las alitas Obviamente Una por aquí así A ver si lo añado ¿Lo consigo? Esto está difícil Porque son muy blanditos Vale Ese por ahí está bien Perfecto Vale Y ahora este por aquí La segunda alita Creo que lo he puesto al revés Efectivamente lo he puesto al revés Un momentito Ya está montado ¿Veis las alitas? Qué bien le quedan ahí Quedan perfectos Y como digo Son súper blanditos Mirad O sea Bueno Tan blanditos Que me los he cargado Un momentito Que lo voy a poner O sea Es que son muy 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 blanditos Lo malo de esto En plan diréis Pero monstruos Esto es muy fácil montarlo Sí Es fácil montarlo Pero yo tengo que hacerlo Mirando a la cámara Y no mirándome a mis manos Para que se enfoque bien Pero bueno O sea Quedan brutales Quedan súper bonitos Vamos a montarlo aquí Y vamos a dejarlo al lado De nuestro querido chimuelo Que me gusta mucho Dejarlo al lado De nuestro querido chimuelo A ver Es que claro Después de romperlos Pues cuesta un poquito Vale Esto por aquí Y dejamos este al lado De chimuelo Ahí Que quedan muy bonitos Es que quedan muy chulos Quedan muy chulos Vale Siguiente Este Vale Como digo Presiona aquí Presiona aquí Presiona aquí Y se rompe Ahí está ¡Furia luminosa! ¡Furia luminosa! ¡Es Furia luminosa! Me da igual el panfleto ¡Es Furia luminosa! ¡Dios! Sal 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 Por Dios Sal Por Dios ¡Sal! ¡Hala! Este es más bonito Que los Este es el más bonito Este es el más bonito Mirad la cola Qué preciosa Y la cara ¡Dios! Mirad qué cara tan chula Es que mola Es que mola un montón Tiene todos los detalles A ver si se enfoca bien Debería enfocarse Porque este móvil Enfoca muy bien Ahí está ¿Veis? Tiene todos los detalles Está chulísimo Y las alitas Obviamente Vamos a montarlo Vamos a montarlo Vale Voy a montar primero las alitas Que es lo más difícil Por así decirlo Bueno Lo más difícil no Lo más complicado Lo que da más Da más Ahí está Da más trabajo Vale Y ahora esta Por aquí Ahí está Perfecto Apretamos ahí un poquito Que como veis Es difícil O sea En verdad Os prometo que es difícil Montarlas Vale Ahí está montada Perfecto Ahí están las dos montaditas Vale No se salen Bien Y vamos a ponerle Su cabecita Apretamos y ¡Ahí va! ¡Qué guapo! Eso sí Pesan 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 que flipas O sea Lo digo yo Pesan muchísimo Pero hombre Está guay Que pesen tanto Así pues Buenas figuritas Atragones Que podemos montar Mola mucho Mola muchísimo Vamos a montarlo aquí De acuerdo De momento Llevamos Todos los que Quería Por así decirlo Así que perfecto Todos los que quería Llevamos Vale Quedan dos Quedan dos Este Y este Vale Y nos faltan Vamos a mirar un momentito El panfleto Para verlo aquí Todo bien De acuerdo Nos faltan Vale Nos falta El pesadilla monstruosa El gronkel Y el Tormenta Vale O sea El El Deathly Nether O sea No me sale ahora El Nether mortífero No así Vale El Nether mortífero Que me sale en inglés El Deathly Nether nos queda El gronkel Y el pesadilla monstruosa Vale Entonces En uno de estos dos Hay Un pesadilla monstruosa Un nether O un gronkel Habrá aquí un gronkel Tormenta Tormenta Vamos a sacarlo Nos ha tocado Tormenta Dios Que guay Que guapo Mira las alitas Mirad Que Le falta Le faltan Las púas en la cola Le faltan las púas en la cola Me ha hecho daño esto Me ha hecho Esto me ha hecho mucho daño Gente Le faltan las alas en la cola O sea Las púas Esto me ha hecho mucho daño Debería haberle faltado Las alas en la cola Pero bueno No pasa nada Vale Como veis Obviamente Este no tiene Dos patas Porque Directamente Lo he montado al revés Lo he montado al revés Directamente Las alas son sus brazos Por así decirlo Vale Ahí está Bien montadito Entonces Este no tiene nada de De patas delanteras Vale Fijaos la cara Es que es preciosa A ver que enfoque Enfoca bien por favor Ahí está Ahí enfocó Perfecto Dios que calidad de cámara Que bonito Vale Le ponemos aquí su cabecita Ahí está Y mirad que mono Super guay Super guay Vale Entonces Eso quiere decir Que En esta bolsita En este último Lucky block Queda O un Gronkel A ver Es un Gronkel Es un Gronkel Porque esto pesa O sea Pesa muchísimo Es un Gronkel Es un Gronkel Lo sabía Es que en cuanto he escuchado El peso de la cabeza Bueno Ah bueno Pero es que mirad esto Mirad esto Mirad Fijaos Dice aquí Limited Edition Charter O sea que es Difícil de conseguir Vale Ahora tiene todo sentido Si es difícil de conseguir Pues obviamente Pues es lo que toca Las cosas como son O sea Es lo que toca En fin Echamos esto aquí De acuerdo Y mirad Oye Está muy bien Está muy bien Yo tengo El bebé de esto Os lo voy a enseñar Ahora vengo Mirad Yo tengo esto Que es un bebé Que nos tocó En una caja sorpresa Que ya subí hace Un tiempo Fue en navidad Si lo subí en navidad Que fue muy chula Y fijaos Tenía esto O sea que este es el bebé Pero bueno Nos ha tocado este Que sería como el padre Y Dios A ver las alas Dios Fijaos las alas Como se ponen Que pasada A ver Vamos a meter ahí las alas Genial Y nos viene con Otras alitas Que supongo serán para arriba ¿No? Ahí está Es para aquí Vamos a ponérselo aquí Que entre bien Perfecto Y ahora esto aquí Ahí está Y este es el Gronkel Qué mono Con sus alitas Y todo Qué guay Mirad Es muy pequeñito O sea es Es súper pequeñito Vamos a hacer la comparación O sea mirad la comparación O sea No tiene nada que ver Y los timuelos Y el Fúria Iluminosa Y el Fúria Iluminosa Me parece precioso Mirad Yo creo que es que son preciosos estos Voy a dejar por aquí El Gronkel Y voy a coger el Fúria Iluminosa Y el Fúria Nocturna Son los más bonitos Para que los veáis Tienen brilli brilli Es que son preciosos De verdad O sea han merecido la pena Mil comprarlos Súper bonitos En fin gente Espero mucho os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Porque es que lo merece O sea Estas figuritas son increíbles Y si queréis Y si queréis que encontremos Al Pesadilla monstruosa Me lo decís abajo en los comentarios Y vuelvo a pedir Otro pack A ver si nos sale En fin Nos vemos Y la próxima Adiós Yaaaaa Yaaaaa Yaaaaa